Valar Morghulis, Andalos, Roinar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la primera parte de la historia de Tyrion Lannister, el Gnomo. Tyrion nació en Roca Casterly en el año 273 después de la conquista, a finales de un invierno terrible y cruel que había durado 3 años. Era hijo de Lord Tywin y Lady Joanna Lannister y contaba con dos hermanos mayores, Cersei y Jaime, que nacieron 7 años antes que él. Hay quien dice que Tyrion en realidad no era hijo de Tywin, sino que era un hijo bastardo de Aerys Targaryen, el rey loco, lo cual puede ser cierto dado que sabemos que Aerys deseaba a Joanna Lannister, y además Tyrion nació justo un año después de que Joanna volviera a la corte, por lo que es posible que Aerys la violara. Tanto si esto es verdad como si es mentira, Tyrion siempre pensó que su padre era Tywin, y el primer gran problema de su vida llegó nada más nacer, pues su madre Joanna murió al darle a luz. Por si esto no fuera suficiente, Tyrion nació enano. Los dioses le negaron todas las gracias que derramaron sobre Cersei y Jaime, pues Tyrion medía la mitad que su hermano, le costaba seguir su ritmo con aquellas piernas atrofiadas, tenía la cabeza demasiado grande en proporción al cuerpo y los rasgos deformes, aplastados bajo un ceño inmenso. Un ojo verde y otro negro lo escudriñaban todo bajo una mata de pelo lacio tan rubio que incluso parecía blanco. Debido a la muerte de su madre y al tamaño que tenía Tyrion, su vida fue de lo más desgraciada desde el día de su nacimiento. Su padre, duro como la roca y frío como el hielo, jamás se sintió orgulloso de él, ni nunca le dedicó una palabra cálida. Su hermana Cersei, por otro lado, no sentía ningún afecto por él y siempre le miraba con una expresión de leve disgusto en la cara. De entre todos sus tíos, sabemos que Tiget siempre se portó bien con él y que Geryon había sido su favorito, pero aparte de ellos, solo su hermano Jaime le mostró cierto afecto y respeto. Fue Jaime quien le traía juguetes, aros de barril, tacos de madera y leones tallados, incluso fue él quien le regaló su primer pony y quien le enseñó a montarlo. Pero del resto de gente, ya fueran parientes o desconocidos, señores o plebeyos, Tyrion solo recibió dos cosas, burlas y desprecio. Es destacable que cuando Tyrion tenía 6 o 7 años, uno de sus tíos le enseñó unas cuantas piruetas, como saltos y volteretas, que él aprendió con entusiasmo. A partir de entonces, Tyrion se pasó medio año dando volteretas alegremente por todo Roca Casterly, haciendo sonreír a septones, escuderos y criados por igual. Incluso su hermana Cersei se rió en un par de ocasiones al verlo. Hasta que un día, su padre regresó de un viaje de desembarco del rey. Y cuando Tyrion quiso sorprenderlo recorriendo sobre las manos la mesa principal en toda su longitud, Tywin no se mostró nada satisfecho. Le dijo que los dioses le habían hecho enano, así que no era necesario que fuera también un bufón, y Tyrion nunca más volvió a hacer acrobacias. Sabemos que la rebelión de Robert tuvo lugar mientras Tyrion aún era un niño, así que ni participó en ella ni tuvo un papel que fuera mínimamente relevante. Tan solo tenía 10 años cuando Robert mató a Rhaegar en el tridente y derrocó a los Targaryen para convertirse en el nuevo rey. Lo único que pareció mantener la alegría de Tyrion durante los largos y terribles años de su infancia fue la morbosa fascinación que sentía por los dragones. Cuando era un niño solitario en las entrañas de Roca Casterly, muchas veces se pasaba las noches soñando que cabalgaba a lomos de dragones, imaginando que era un príncipe Targaryen o un señor dragón valyryo que sobrevolaba campos y montañas. En cierta ocasión, cuando sus tíos le preguntaron qué quería por su día del nombre, Tyrion les suplicó un dragón. Incluso les dijo que no hacía falta que fuera un dragón grande, sino que podía ser pequeño como él. A su tío Geryon le pareció que era lo más divertido que había oído en su vida, pero su tío Tiget se encargó de devolverle a la realidad cuando le dijo que el último dragón había muerto hacia un siglo. Aquello le pareció a Tyrion monstruosamente injusto, tanto que por la noche estuvo llorando hasta quedarse dormido. Pero de todos modos no se dio por vencido, sino que se empeñó en saber todo lo posible sobre los dragones, leyendo todos los libros y tratados sobre ellos que podía encontrar. La primera vez que fue a Desembarco del Rey, cuando tenía 11 años y asistió al matrimonio de su hermana con el rey Robert Baratheon, Tyrion buscó las calaveras de dragón que habían decorado los muros de la sala del trono en tiempos de los Targaryen, calaveras que encontró en el sótano húmedo donde las tenían almacenadas. Había esperado toparse con algo impresionante, quizá incluso aterrador, pero en cambio, lo que encontró le pareció hermoso, lo más hermoso que había visto nunca. Años más tarde aún seguiría soñando con tener un dragón para él solo, pues hasta un niño feo y deforme como él, podría mirar el mundo desde arriba si iba a lomos de un dragón. A veces encendía hogueras en las entrañas de Roba Casterly y se pasaba las horas contemplando las llamas, imaginando que eran fuego dragón. Y como tanto su padre como su hermana le seguían maltratando psicológicamente, Tyrion a menudo se imaginaba que el uno o la otra ardían en esas llamas. De hecho, Tyrion llegó a odiar tanto a su hermana que, de niño, cuando descubrió que eran los hombres sin rostro, soñó con contratar a uno para que la matara. El siguiente paso importante en su vida fue que, durante su infancia, como se había quedado a su tamaño no podría llegar a ser nunca un caballero, decidió optar a ser el Septón Supremo, porque en teoría la fe no hacía distinciones físicas a la hora de proclamar a los Septones. Durante años, Tyrion estudió los libros sagrados y rezó hasta que le salieron callos en las rodillas. Llegó a memorizar pasajes de la Estrella de Siete Puntas, la Biblia de los Siete Reinos, de tal manera que incluso 20 años después aún lo seguiría recordando. Por suerte o por desgracia, su camino a Septón Supremo se vio interrumpido cuando tenía 13 años y se enamoró por primera vez. Era de noche, Jaime y él regresaban a caballo desde Lannisport hacia Rocca Casterly cuando oyeron un grito y una chica apareció en el camino. La seguían dos hombres que no paraban de amenazarla, así que Jaime desenvainó la espada y fue a por ellos, mientras Tyrion desmontaba para proteger a la chica. Se llamaba Taisha. Tenía un año más que él, era morena, esbelta, con el pelo largo y oscuro, una simple campesina famélica y sucia, la hija de un granjero pobre que se había quedado huérfana al morir su padre mientras viajaban sin rumbo y Tyrion la encontró preciosa. Como Taisha no podía quedarse sola, Tyrion se ofreció a acompañarla a la posada más cercana para que comiera algo mientras Jaime volvía a Rocca Casterly en busca de ayuda. Juntos, Tyrion y Taisha se comieron dos pollos y la mitad de un tercero, se bebieron una jarra de vino y cuando quisieron darse cuenta estaban en la cama. Ella era tímida, y él más tímido aún, pero sacó valor de alguna parte. Cuando le rompió el imen, Taisha lloró, pero luego le besó y le cantó una canción, y por la mañana él estaba enamorado. Ambos se casaron gracias a un septón borracho, se instalaron en una casita que pagó con 50 piezas de plata, y durante 15 días fueron marido y mujer. Se besaban durante horas y pasaban días enteros dedicados solamente a arrullarse en el lecho, escuchando las olas y tocándose. Ella le decía que le amaba cada noche antes de irse a dormir, le decía que amaba todo de él, su manera tan gentil de tratarla e incluso su rostro. Por desgracia, el septón acabó confesándoselo todo a Tywin. Entonces, el padre de Tyrion obligó a Jaime a mentirle y decirle que en realidad Taisha era una prostituta a la que había contratado para él, y después les entregó a Taisha, a los guardias, para que la violaran uno tras otro pagando una moneda de plata cada uno de ellos, mientras obligaba a Tyrion a migrar. Y al final, Tywin hizo ir a Tyrion en último lugar para que al acabar pagara con una moneda de oro. Y después, Tywin consiguió que anularan el matrimonio, así que fue como si Tyrion nunca se hubiera casado. La desolación que aquello le provocó fue brutal. Como si aún no hubiera sufrido suficiente a lo largo de su corta vida, el trauma que le provocó la lección de Tywin dejaría una profunda huella en él. Tyrion se aprendió de memoria la canción que Taisha siempre cantaba, una canción que desde entonces nunca pudo quitarse de la cabeza, y que en años posteriores siempre iría silbando y trareando. Tanto antes como después de aquel incidente, Tywin había intentado casar a alguien con Tyrion, pero todos se rieron de él. Hoster Tully le dijo que quería un hombre entero para su hija. Los de Dorne le dijeron que la mera propuesta era un insulto, y respuestas similares le llegaron de los Royce y los Hightower. Tywin acabaría por caer tan bajo como para sugerir que Tyrion aceptaría a la chica de los Florent que Robert desvirgó en su lecho de bodas de Stannis, pero su padre prefirió entregarla a uno de los caballeros de su propia casa. Además, durante años Tyrion había soñado con recorrer el mundo y viajar a las ciudades libres, como habían hecho sus tíos, para contemplar las conocidas 16 maravillas del mundo. Pero su padre también aniquiló aquellas esperanzas 10 días antes de su decimosexto día del nombre, argumentando que no se podía confiar en que Tyrion no avergonzara a la casa de Lannister. Así que Tyrion se quedó, y para conmemorar su llegada a la vida adulta, Tywin le nombró el encargado de las tuberías y cisternas de Roca Casterly. Algunas de ellas llevaban ya años atascadas, pero Tyrion las desatrancó todas, y los desagües nunca funcionaron tan bien como cuando él se hizo cargo de ellos. Estos solo son muestras del trato que tuvo que sufrir Tyrion a lo largo de toda su vida. Con el tiempo, acabó comprendiendo que no debía olvidar que era un enano, porque el mundo a su alrededor nunca lo olvidaría. Entendió que debía convertirlo en su mejor arma para que así nunca fuera su punto débil. Usó su pequeño tamaño y su rostro deforme como armadura para que nadie pudiera utilizarlo, para herirle. Desarrolló un profundo sentido irónico y sarcástico que le permitía reírse de sí mismo para después reírse del resto del mundo. La gente le llamaba Nomo, había sido humillado y maltratado, así que empezó a abrirse camino por sus propios medios. Sus piernas, cortas y torcidas, le sometían a un vaivén que le dificultaba caminar y se las tenía que masajear para poder reactivar la circulación. Si hubiera nacido campesino, seguramente le habrían matado o vendido, pero era un Lannister de Roca Casterly y tenía la cabeza grande del tamaño adecuado para su mente. Entendió que su mejor arma estaba en el cerebro, así que se empeñó en desarrollar cada vez más y más su inteligencia, leyendo un libro tras otro, aprendiendo todo lo que podía allá donde iba para poder afilar su mente. Se volvió un hombre de ingenio rápido y mordaz, más rápido y más mordaz que el de la mayoría de personas. Diseñó su propia silla de montaña especial para no caerse del caballo, siempre era el último en retirarse para ir a dormir y a menudo se pasaba las noches leyendo. En algún momento debió de dejar su cargo con las tuberías de Roca Casterly y ya que no podía ir a esos, se decidió a viajar por los Siete Reinos. Viajó desde Dorne hasta Desembarco del Rey, desarmado excepto por un puñal que llevaba en el cinturón, y siempre iba acompañado por dos criados, Jig, que manejaba bien la espada, y Morrek, que era en parte mayordomo, en parte cocinero y en parte ayuda de cámara. Cuando caminaba lo hacía avanzando de forma torpe, más lentamente que todos los demás, así que siempre viajaba a caballo. En concreto, su hermano Jamie le regaló por su viejísimo tercer día del nombre un caballo, una yegua de buena raza que le acompañó en numerosos viajes. Al pertenecer a una de las familias más ricas de Poniente, Tyrion no tenía pudor alguno a la hora de usar el dinero. Cubierto de oro, solía gastarlo en las dos aficiones que más le gustaban, apostar e irse con prostitutas. Tras viajar por el sur y visitar un sinfín de burdeles, Tyrion se acabaría instalando en la corte de desembarco del rey, donde empezaría a sentirse a gusto entre la nobleza y las intrigas. Además, allí conviviría con sus tres sobrinos, los herederos al trono de hierro, por los que Tyrion sentía mucho afecto, en especial por Myrcella y por Tommen. Allí siguió dando rienda suelta a sus dos aficiones, pero a pesar de ello, tenía un código de honor propio, pues siempre cumplía su palabra, nunca apostaba contra su familia y siempre era fiel y gentil con las prostitutas con las que se acostaba. Fue así que al fin llegaron los eventos de Juego de Tronos, al principio de los cuales Tyrion tenía 24 años. La mano del rey, Jon Arryn, murió repentinamente, así que Robert fue a Invernalia a buscar a su amigo Ned Stark. Junto al rey viajó una enorme comitiva, entre los que se contaban los hermanos y sobrinos de Tyrion, así que él no se perdió la oportunidad de viajar al norte, donde aún no había ido nunca. Visitó Invernalia y conoció a Ned Stark y a todos sus hijos, y más tarde, cuando la comitiva partió hacia el sur, Tyrion fue el único que se separó de ellos y decidió continuar hacia el norte. Tyrion quiso ir al muro, a la construcción más imponente hecha por los hombres, que se consideraba casi como el fin del mundo. Hizo el camino con sus dos criados, acompañados por Benjen Stark y Jon Nieve. Benjen no le mostró ningún aprecio, pero Jon, en cambio, sí, y ya en el muro, la relación entre ambos continuaría estrechándose, hasta el punto en que ambos se harían amigos. Fui por petición de Jon que cuando Tyrion regresó de vuelta al sur, pasó por Invernalia y entregó el diseño que él mismo había hecho de una silla de montar con la que Bran Stark, a pesar de estar tullido, podría ir a caballo. Por desgracia, cuando llegó a la posada de la encrucijada en las tierras de los ríos, Tyrion y sus hombres fueron capturados por Lady Catlin Tully, quien, engañada por Meñique, pensaba que Tyrion había tratado de asesinar a su hijo Bran. Y por culpa de ese rapto, empezó la Guerra de los Cinco Reyes. Gracias por ver el video.